Y regresamos a Santiago de Chile para hablar acerca de este nuevo proceso de vacunación de COVID-19 y este nuevo grupo de integración durante la vacunación. Vamos a hablar con Cristian Urbina acerca de este tema. Cristian. Hola Magalí, ¿cómo te va? Nuevamente te saludo desde Santiago de Chile para conversar de un tema que ya justamente conversamos al inicio de nuestro primer despacho entre uno de los temas más importantes del día que tiene que ver con el COVID-19. Hablábamos justamente del tema este de grupos prioritarios también que han sido designados por parte del Ministerio de Salud respecto a la vacunación del COVID-19 y para hablar justamente de ese tema y de otros vinculados por supuesto al proceso de vacunación a lo que se viene en la circulación de virus respiratorios para este invierno o para la temporada 2024. Justamente estamos con la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, quien nos ha recibido acá en el Ministerio. Subsecretaria, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por recibir a DNews. Estamos en vivo para toda Latinoamérica. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por el interés en este tema y darnos la oportunidad de conversar al respecto. Subsecretaria, bueno, la primera consulta tiene que ver justamente con esta definición de grupos prioritarios. ¿Por qué estos grupos prioritarios y quiénes son? Los grupos prioritarios están siempre siendo en evaluación, para ir evaluando cuáles pueden ser potenciales nuevos grupos objetivos en las distintas campañas que tenemos dentro de esa, la de COVID-19. Y una forma de conceptualizarlo es que los grupos objetivos se pueden definir por uno u otro criterio. El primero es la condición de salud de la persona, que haría que alguien tenga mayor riesgo de generar un cuadro grave en caso de contagiarse. Y ahí se definen los grupos que entonces tienen que ver con la población mayor, es decir, mayores de 60 años, que son los que tienen más riesgo. Y a medida que aumenta la edad, también aumenta el riesgo por sobre ese, digamos, punto de corte de los 60 años. Las personas embarazadas también tienen un mayor riesgo, generan un cuadro grave en caso de contagiarse de COVID-19 durante el embarazo. Las personas con enfermedades crónicas y las personas inmunocomprometidas. Todo ello es un grupo objetivo por razones de su condición de salud, que hace más probable que haga un cuadro grave si es que se contagia. Otro criterio es el ocupacional. Es decir, hay ciertas personas que cumplen labores que las expone mayormente por su contacto directo con personas y que además cumplen un rol público que es esencial para el bienestar de la ciudadanía. Y por eso nos importa protegerlos mayormente a ellos para evitar que se contagien y para que si se contagien también tengan una evolución favorable. Y ahí está el grupo de los trabajadores y trabajadoras de salud, que ya era un grupo contemplado previamente por la definición de ocupación y ahora se amplían a todos estos nuevos grupos por este criterio que les explico, que es el ocupacional. Entonces hemos incorporado a los censistas. Chile empieza su proceso de censo 2024 prontamente. Es decir, que hay personas que van a estar ingresando a los hogares de todos los y las personas que viven en Chile para que nos contemos, sepamos cuántos somos y cómo estamos viviendo. Y obviamente eso hace que son personas que están altamente expuestas a la circulación viral, no sólo del COVID-19, sino que de otras enfermedades también. Y ahí también incluimos entonces a personal de Fuerzas Armadas, personal de Seguridad y del Orden. Ayer estuvimos en un punto de vacunación con carabineros y carabineras. Hemos incorporado también a la CONAF y a Cenapred, que son nuestros organismos que le hacen frente a situaciones de emergencia y en particular en los últimos incendios que hemos experimentado acá en el país. Por eso también sumamos a la CONAF. Sumamos también a bomberos, a funcionarios públicos de todos los ministerios, a funcionarios de los gobiernos regionales y de los municipios, y también al personal que hace atención directa en las farmacias comunitarias, porque también están mayormente expuestos, dado que evidentemente atienden a personas que están enfermas. Hemos conocido a través de la información que ha entregado también el ministerio respecto al aumento de los casos en las últimas semanas. Los casos de COVID-19, ¿está vinculado directamente? Y a ver si nos puede explicar un poco más en qué consiste este aumento de casos. El aumento de casos es una comparación, una comparación en dos períodos. Y acá hay algo muy interesante, porque uno puede llevar a conclusiones distintas según con quién me comparo. Por eso es una pregunta tan importante en epidemiología elegir una comparación que me sirve para la reflexión o análisis sanitario que yo quiero hacer. Entonces, sí, es correcto, es cierto, hemos tenido un aumento en la cantidad de casos confirmados en las últimas semanas de este año. En la última semana epidemiológica, en contraste con la previa, tuvimos un aumento de un 18% en la cantidad de casos nuevos, con un total de 6.600 casos a lo largo de toda esa semana. Entonces, si uno se compara con el pasado más próximo, digamos, había un aumento. Ahora, si yo me comparo con el año pasado, en esta misma fecha, tenemos un 33% menos de casos confirmados de los que habían hace un año atrás exactamente en esta fecha. Entonces, por eso digo que depende de cuál punto tomamos para compararnos. Y yo creo que esto nos lleva a una reflexión que, al menos yo rescato dos conclusiones. Uno, que el COVID-19 llegó para quedarse. Y eso es algo que hemos tenido que reiterar, porque se puede malinterpretar el hecho de que el año pasado dejó de ser considerada una emergencia internacional o un evento de salud pública de importancia internacional. Se puede confundir eso con el hecho de que el COVID-19 ya deja de ser de algún modo un riesgo o que deja de circular. Entonces, esa es la primera conclusión que yo saco, que el COVID, independiente de la magnitud en la cual está la transmisión comunitaria, sigue y seguirá estando presente. Y la segunda gran conclusión es que, como ha sido desde el inicio de la pandemia, es normal y va a seguir siendo así, que va a tener fluctuaciones, va a tener momentos en que aumenta y disminuye los casos. Nunca vamos a ver la cantidad de casos COVID-19 mantenerse en una meseta estable, como si fuese una constante, sino que va a ser una variable que va a seguir cambiando. Lo que es muy positivo de todo esto, del escenario en el que estamos ahora, es que al comienzo de la pandemia, cuando aumentaba la cantidad de casos positivos, de casos confirmados, también aumentaba como en un espejo la cantidad de personas hospitalizadas graves y la cantidad de personas fallecidas. Esas dos curvas o tres curvas que antes se movían juntas, ahora ya no. Y eso es porque tenemos una alta cobertura de vacunación a nivel poblacional, entonces el hecho de que existan más casos confirmados de COVID-19 no significa que lleva a un impacto sanitario como el que teníamos antes en términos de un aumento de hospitalizaciones severas y fallecimientos. De hecho, hoy día la hospitalización en camas críticas en Chile por COVID-19 no supera el 3%, independiente de que hemos tenido un aumento de la cantidad de casos. Y eso se lo debemos a la vacunación, y es la razón por la cual Chile ha seguido innovando y esforzándose en materia de vacunación. Por ejemplo, uno de los avances que hemos tenido en el último tiempo es que fuimos el primer país de la región en poner a disposición a nuestra ciudadanía la vacuna más actualizada del mundo, que es la vacuna monovalente que nos protege contra la cepa XBB 1.5, que es un sublinaje de Omicron y es la que está mayormente circulando hoy a nivel comunitario. Y justamente sobre esa vacuna, y específicamente sobre esta vacuna monovalente, ¿cómo va el proceso de la población en general pensando en este 2024? Porque uno, claro, uno puede pensar, como usted señalaba, ya no es una emergencia internacional, sigue siendo una pandemia, pero uno puede pensar que hay cierto relajo en la población y que dice, no, este año ya no me voy a vacunar porque no pasa nada. Además, es una noticia que podemos traspasar a todo el resto de Latinoamérica, pues no solamente en Chile, sino que está presente en todo el mundo todavía el COVID. Así es, el COVID está presente en todo el mundo y también, como tú lo dices, este relajo es algo que hemos visto en nuestro país y que se expresa también a nivel internacional como la, se conoce como la fatiga pandémica, es decir, las personas ya no quieren escuchar más de COVID y eso es entendible, digamos, es humano y también ocurre que la percepción de riesgo, que tiene al menos dos componentes, cuando hablamos de percepción de riesgo, tiene al menos dos variables. Uno, que es la percepción que las personas tienen de la probabilidad de que algo les ocurra, es decir, cuán probable es que yo me contagie el COVID-19. Pero lo segundo es la percepción que las personas tienen de cuán grave sería que eso les pasara. Esos dos componentes son el conjunto de la percepción de riesgo y la percepción de riesgo es esencial en la conducta que las personas puedan o no tomar para adherirse a las indicaciones de la autoridad sanitaria. Entonces, si pensamos en esto, obviamente el escenario es súper distinto. Cuando comenzamos la vacunación en 2020, la percepción de riesgo era mucho más alta. Las personas percibieron que contagiarse de COVID era algo muy grave y, por ende, cuando se pusieron a disposición las primeras vacunas, había literalmente filas de personas para poder vacunarse. Ya años después de eso, con una protección inmunológica ya que ha aumentado y que, por ende, ya existe, es real, el riesgo de contagiarse de COVID-19 es menor. Gracias al avance de las vacunas es más difícil que las personas adhieran a las indicaciones de la autoridad sanitaria y ese es un desafío que enfrentamos en Chile y, sin duda, en toda Latinoamérica y a nivel internacional. Asimismo, lo ha reconocido la OMS, que es como se llama la fatiga pandémica. Entonces, ese es el desafío que nosotros enfrentamos de poder comunicar el escenario epidemiológico, que en lo objetivo efectivamente es un escenario epidemiológico más favorable, pero que eso no quiere decir que estemos ausentes de riesgo. De hecho, seguimos teniendo fallecimientos por COVID-19. La semana pasada murieron 29 personas en nuestro país por COVID-19 y eso también es un mensaje que, como le digo, es complejo de entregar o difícil de entregar para que las personas adhieran. Ahora, lo que nosotros esperamos para lo que viene del año es que en todos los grupos que mencioné, objetivos para el refuerzo, tienen un refuerzo anual, con la excepción de las personas inmunocomprometidas, que es semestral y es un poquito más frecuente. Entonces, lo que ocurrió el año pasado, lo que vimos, es que nosotros además en Chile comenzamos nuestra campaña de vacunación contra la influenza en marzo y habíamos comenzado la vacunación de refuerzo de COVID-19 en noviembre del año anterior. Entonces, lo que ocurrió es que muchas personas esperaron a que llegara la campaña de influenza para vacunarse con las dos al mismo tiempo. Entonces, hasta la fecha, desde que comenzamos con la estrategia de la vacunación de la vacuna XBB 1.5, que comenzó en noviembre del año pasado, hasta ahora hemos acumulado más de 350 mil dosis, pero muy probablemente eso va a aumentar, porque las personas tienen que vacunarse cuando cumplan un año de la última fecha de su vacunación. Y para muchas personas eso es de marzo en adelante, porque lo que ocurrió es que esperaron que comenzara la vacunación de influenza para hacer las dos al mismo tiempo. Así que es de esperar que esa cifra de dosis diarias vaya aumentando en la medida que avanza nuestro invierno. Previamente, ¿esa cifra es positiva, negativa, esperaban un poco más? Es que es difícil de interpretar, yo creo que porque también uno solo puede interpretar una cifra, un valor absoluto cuando puede ponerlo en el contexto de una cobertura. Es decir, ¿cuántas personas se han vacunado de cuántas yo espero que se hayan vacunado? Y lo complejo de este indicador es que por lo que te explico, que en el fondo el refuerzo se da al año de que se dio ese último refuerzo, el universo o el denominador sobre el cual se calcula este número absoluto para poder interpretarlo sanitariamente va cambiando. Si yo, por ejemplo, voy a decir, no es la cifra exacta, pero si mi denominador absoluto son 3 mil personas, pero esas 3 mil personas tienen diferentes fechas de vacunación, yo no puedo calcular el total de dosis entregadas sobre esas 3 mil, porque no todas ellas están en verdad en momento de vacunarse porque no transcurrió el año completo de la última vacunación. Entonces, no es una interpretación que nosotros podamos hacer ahora porque el denominador de ese cálculo es cambiante y es variable. Su secretaria, muchas gracias por este diálogo, para aclararnos lo que está pasando justamente con el COVID-19 acá en Chile. Muchas gracias a ustedes, un placer. Magali, ahí está justamente información de primera fuente con el Ministerio de Salud respecto de Chile, con el proceso de vacunación y, bueno, este aumento de casos, pero que se interpreta, por supuesto, como nos explicaba muy bien la subsecretaria, como una disminución en comparación al año anterior. Perfecto, Cristian, muchas gracias entonces por esta nota y vamos a estar atentos a lo que sucede con el COVID-19 también en Chile. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.